Una noche de verano Enamorada, 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 enciende el fuego de tu mirada Enamorada, 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 enciende el fuego de tu corazón Una noche de verano bajo la luna me está esperando Esa niña enamorada que desde hace tiempo me está buscando Yo le tomaré la mano y las dos en una se irán jugando Esa tan tierna mirada le diré al oído que me está matando Enamorada, 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 enciende el fuego de tu mirada Enamorada, 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 enciende el fuego de tu corazón Enamorada, 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 enciende el fuego de tu mirada Enamorada, 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 enciende el fuego de tu corazón Enamorada, 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 enamor Enamorada, ilusionada, enamorada.